Noticias en el suroeste de la Florida, estás viendo Noticias WENC. Hoy el secretario de Seguridad Nacional Alejandro Mallorcas anunció que extendió la designación de Venezuela para el estatus de protección temporal TPS por 18 meses. Es así y dicha extensión estará vigente hasta marzo del año que viene. Sobre el tema Rodares Richardson habló con venezolanos de nuestra área al respecto. Sin duda alguna este anuncio es un alivio para muchos venezolanos que han salido de su país natal para buscar asilo. A continuación las historias de venezolanos locales quienes compartieron sus historias para conocer en detalle qué significa esto para ellos. Han pasado seis años desde que Daisy Beatriz Acosta huyó de Venezuela. Luché mucho contra el gobierno, en contra del gobierno. Fui de esas personas que luchó, que peleó, que salió a la calle, que manifestó. El vivo ejemplo de lo que es luchar para una mejor vida. Y en una marcha me golpearon tan fuerte, la gente de la oposición me golpearon tan fuerte que perdí mi ojo derecho, tengo una prótesis. Acosta dice que vive agradecida de que pudo salir de la situación en la que se encontraba. Emigrar no es fácil, adaptarse a un nuevo país a la edad de uno, pero yo no podía quedarme en Venezuela. Son miles que tuvieron que huir de Venezuela como Acosta y para brindarle más protección. El Departamento de Seguridad anunció el miércoles la extensión y expansión del TPS. Están contentos porque tienen la oportunidad de aplicar, de tener un beneficio de no deportación, de protección, de optar a un permiso de trabajo, de legalidad. Y es una celebración porque es una esperanza para el inmigrante. Pero ojo, esta extensión solo aplicará para aquellos que llegaron al país antes del día 31 de julio del 2023. Personas que llegaron y están acá hasta esa fecha pueden obtener el beneficio. Bien sea que hayan entrado por la frontera o que entraron con el beneficio de paro humanitario, también pueden optar y tener el beneficio de protección del TPS. Y los que califican... El proceso de cómo va a ser se va a venir dando los siguientes días. Digamos que hay que esperar qué va a ser la oficina de inmigración, dar esas directrices. Pero lo más importante es que ya está publicado y es oficial. Sin duda alguna, esta es una oportunidad para una mejor vida a más de 600 mil familias venezolanas. En Cape Coral, Rodaris Richardson, Noticias Wink.